Ellos vinieron el sábado por la tarde, como a eso de la una de la tarde aquí, vinieron a pedirme información de lo que es la lista, famosa lista que tenemos acá. Yo les dije que tenían que regresar el lunes a las 8 de la mañana porque sábado y domingo no estaban atendiendo. Ellos me dijeron que ya se admiraron porque yo tenía dos meses de estar aquí y me dijeron que no se haya intentado cruzarme. Mejor aquí hay que esperar con fe en Dios y vamos a pasar. Ellos me dijeron que sí, iban a volver el lunes y fue el domingo cuando me enteré que se habían ahogado por la tarde, hasta el domingo, el lunes en la mañana que ya los hallaron, me enseñaron la foto y ya vi que eran ellos. Era una niña muy especial, con tu sonrisa te compraba, como decimos nosotros. Era una niña encantadora. Y ellos dos eran unas parejas muy bonitas. Nos dijeron que se había ahogado una familia. Decía que se había ahogado su esposo y su hija. Ella gritaba diciendo que ella solamente aquí venía a pedir ayuda. Ellos llegaron el domingo, el domingo, el domingo, me dijeron la foto de ellos en el río. Tengo que recordar si había visto ellos, pero... Ellos llegaron aquí y tienen que poner su nombre en una lista. Y mientras están aquí, están sufriendo el calor, están en los elementos. Hay extorsión de los oficiales y de los carteles. No es un lugar seguro de estar. No es un lugar seguro de estar. No es un lugar seguro de estar. Y incluso entre ellos, ellos se empiezan a, ya sabes, a fight. Y el río es ahí. Este metering realmente necesita que se quede. Es que es hurtinga mucha gente. Creo que Trump es un monstruo. Creo que él es intencionalmente hurtinga gente. Y creo que él no es un gran empate. Y lo que está haciendo es no cristian. Y los que dicen que sea cristianos y están sidingando con él, creo que realmente necesitan mirar sus hearts y pensar en lo que realmente puede hacer. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Lo que hicimos aquí es que esta violencia juntos, como, primero y más, un memorial a los vidas inocentes, los vidas de Óscar y Valería, que es Salvador, su padre y su hija. Creo que es también una forma de ganar la guerra y decir, no más. No más muertes, no más ser tratados sin dignidad, no más protección migratoria, no más separación de familia. A lot of us are, you know, daughters and sons and a lot of us are immigrants ourselves. So, we know the plight, we know the fight, we know the struggle, the sacrifices that they make and the fact that they made already such a huge sacrifice and that they were met with a tragic end. I think for us, it's just, we feel like we could have just done something more. We could have saved them if we would have seen them or we've already done a lot and seeing those pictures just, it's heartbreaking because it's like, you know, I feel like we failed in some way. We failed Óscar and Valería and the way that we're going to heal is just by not letting their death go in vain and just keep pushing forward, keep reminding and keep educating and keep fighting for what's right. Welcome the Stranger is the Bible's most important concept throughout the Old Testament to the New Testament. For I was hungry and you fed me, for I was thirsty and you gave me something to drink and God appeared to so many of us or so many people in the Bible through the Stranger and it was in that effort of feeding the Stranger or being there for the Stranger that His mercy showed up. So, I think that's why it's important that we show up to one another. It could be helping engine us." Yeah. Gracias.